Buenas tardes queridos hermanos, los invito a compartir el evangelio del día de hoy pidiendo a nuestra mamita virgen que nos proteja, a San José, patrono y custodio de la policía de Salta que interceda por cada efectivo que necesite de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir el evangelio de San Juan capítulo 3 versículo del 31 al 36 Habla Señor que tu siervo escuche El que viene de lo alto está por encima de todos El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos De lo que ha visto y ha oído da testimonio Y nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz El que Dios envió habla las palabras de Dios Porque no da el espíritu con medida El padre ama al hijo y todo lo ha puesto en su mano El que cree en el hijo posee la vida eterna El que no crea al hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios pesa sobre él Palabra de Dios, te alabamos Señor Al principio me parecía como un trabalenguas este evangelio Pero a medida que uno lo va analizando En realidad todo el texto quiere decir Que Jesús vino enviado por su padre, por Dios Para salvarnos Vino en su infinito amor y misericordia A dar la vida por nosotros Como dice El que Dios envió habla palabras de Dios O sea, él vino a ser el Mesías El que anuncia la palabra Y nosotros debemos tomar ese ejemplo Tomar el ejemplo de ser misioneros De ser misioneros humildes, solidarios Misericordiosos con el hermano Aquí también dice El que escucha a Jesús y sigue sus palabras Recibe el regalo de la vida eterna Y esa es nuestra meta A eso debemos apuntar nosotros A llegar a ese reino prometido Que toda nuestra vida Tenga un sentido Que nuestro servicio como policía Sea de todos los días Tanto al personal civil Como a nuestros propios compañeros El servir una vez más Esa palabra Que ya se tiene que hacer carne en nosotros Servir con humildad Sin esperar nada a cambio Como lo hizo Jesús Como lo hizo Jesús Que vino A salvarnos A decirnos que nos ama Que nos espera Que nos está abriendo las puertas De ese reino donde Quisiéramos ir todos Bueno, en esta tarde muy especial Yo feliz de cumplir un aniversario más Como Misionera Azul Felicitar a todos A todos los que se sienten misioneros Todos los que llevan a Jesús en su corazón Que María siempre nos proteja Nos cubra con su manto Que no tengamos miedo De decir Que existe Dios Que nos ama profundamente Y que siempre Siempre está a nuestro lado Felicidades para todos Bendiciones Y si alguien quiere hacer algún aporte A la palabra Bienvenido sea Muchas gracias Bienvenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!